¡Ales Reynoso, el pollo de tres! ¡Paso! ¡El pollito! ¡Me sacó el aire! ¡Nápoles! ¡Largo de Marquiela! ¡Poota! ¡Paso! ¡Marquiel! ¡Me sacó el aire! ¡Tú me da, yo te doy! ¡Tiro de tres! ¡Cesarita va! ¡La pelota la maneja! ¡Ales Reynoso, por encima de Marquiela! ¡La pintura la levanta! ¡Y consigue la jugada cantada! ¡Hay una jugada cantada! ¡Información de Invernaldez! ¡No comenta falta! ¡Invernaldez tiene traencias y otros servicios! ¡809, 524, 22, 85! ¡Alan Ticor! ¡Ropa de marca! ¡La calle Provecho! ¡Pasio Espina de Sagracia! ¡La Red de Jóvenes, por el descarte del municipio! ¡Promitorio Inexactivo! ¡Cíndico! ¡P-E-R-D! ¡William Sport! ¡La ropa, tu gusto! ¡Señor, a York! ¡En la calle Progreso! ¡Uuuh! ¡Casicina! ¡Miguel Montez! ¡Al alto! ¡Más a los especiales! ¡En el momento! ¡Nápoles! ¡Cíndico! ¡P-E-D-D! ¡Pelota para Marquiel! ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y ocho! ¡Cuatro veintiséis por lugar! ¡E-L-I-G-O-R-M-A! ¡La Red de Jóvenes! ¡Marquiel! ¡Consigue la falta! ¡E-L-I-G-O-R-M-A! ¡No cometa falta! ¡Y Fernández! ¡Que de traíces y otros servicios! ¡Ochenta y nueve! ¡Cincuatro! ¡Veintidós! ¡Ochenta y cinco! ¡Cena tú! ¡Cena tú! ¡Conocera Tupí Segundo! ¡La calle Cuéllano de la Progreso! ¡E-L-I-G-O-R-M-A! ¡Ochenta y cinco! ¡Veintiséis por la fecha! ¡Ochenta y cinco! ¡Veintiséis por la fecha! ¡Marquiel! ¡Ganazo! ¡Cesarín Tabar! ¡Igual que tú! ¡Cínico! ¡Partido de la Provincia! ¡Ostiar Cristiano! ¡Y Cristiano! ¡De la fecha! ¡Brayan explota la pelota! ¡La tiene ahora frente a Molina! ¡Ales Reynoso! ¡Cuatro doce por jugar! ¡Braulio! ¡Frente a Pompeyo! ¡Al centro! ¡La tiene Brian! ¡El pollito! ¡Penetró! ¡La combinación! ¡Braulio la pierde! ¡El balón se queda! ¡Agua voy! ¡El agua que toma usted! ¡Alex! ¡Hasta abajo! ¡Tapado! ¡Braulio! ¡Hasta el fondo! ¡El capi! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Napol Jiminelli! ¡Ingeniero Wagner José! ¡Candidato a senador! ¡Por el PRD! ¡Molina está abajo! ¡Canasto! ¡Cesarín Tabar! ¡Tres treinta y dos por jugar! ¡Alex! ¡Por la uno arriba! ¡A la pintura! ¡Se eleva! ¡Falla! ¡Da arriba la pelota! ¡Va a donquear! ¡Y consigue! ¡Brian! ¡La jugada cantada! William Sport Ropa ¡A tu gusto! ¡Desde New York! ¡La red de jóvenes por el rescate del municipio de Inocencio Sísmico! ¡Hotel Cambry! ¡Servicio eficiente! ¡Nago Matanzas! ¡Hotel Cambry! ¡Seven New! ¡Ingeniero! ¡Seven New de la doctora Zufi! ¡Saludos! ¡Oriaguá número 13! ¡Va y el canasto! ¡Ocho, cuatro, siete, uno! ¡La pelota! ¡La pareja Marquiel! ¡El tiempo se está poniendo el anillo! ¡Largo de tres! ¡La bomba del ocho! ¡Sí señor! ¡Un paso! ¡Ocho, cuatro, siete, cuatro, ventaja de diez! ¡Hay presión! ¡La tiene Braulio! ¡Daba atrás la pelota! ¡Catalina frente a Braulio! ¡La pierde! ¡La recupera! ¡Busca quién pasar con el pollo arriba! ¡Mírala! ¡La maneja! ¡El ocho David peligroso! ¡Un paso! ¡David! ¡Me sacó el aire! ¡Nápoles! ¡Momento de Nápoles! ¡Ocho, siete, siete, cuatro! ¡Largo de Marquiel! ¡Va y el canasto de tres! ¡Brabio maneja el rebote! ¡La juega Ale Reynoso! ¡La corta pero estaba ahí! ¡Frayan! ¡Imposible! ¡Ocho, nueve, siete, cuatro! ¡Se le está haciendo tarde! ¡Hay un tiempo pedido! ¡Y nosotros pausamos con cruces! ¡Va y el tiempo pedido! ¡Va y el tiempo pedido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracía!